Con su sonrisa fingida, tienes pena que ocultarla, que si irla llegues a encontrar, con todas sus aperturas, hasta las almas más duras, podrían tener llorada. Cuando en el circo me deslizo, fingiendo caliente calma, mientras lloro con el alma rota de mis labios, la risa, porque reír es mi divisa, saltando el estúpido del mundo, que con mi dolor todo el mundo, yo cantando mi vida. ...y muy astuto con las leyes, al invierno a la gloria, no sé a dónde yo me iré, solo lo único que sé, que fui como quise ser, un muchacho muy alegre. ...y en la gloria, no sé a dónde yo me iré, no sé a dónde yo me iré, no sé a dónde yo me iré, ...porque aparte de que me estén, no sé a dónde yo me iré, no sé a dónde yo me iré. ...el desorden total, el desorden total, el desorden total... ¿Entre los dos? No. Hagamos, lo vamos a hacer entrecidas, vamos a hacer entrecidas, vamos a hacer entrecidas, ...alentra conmigo. ...alentra conmigo. Normalmente, la cabeza va al lado donde va la plata, ...y tal vez que ustedes decidan algo normal. La cabeza va a este lado donde va la plata, Que divertirte un grandero La super show La super show La super show El burro queda trabado. 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 Con el aplauso de ustedes. El burro queda trabado. El burro queda trabado. El burro queda trabado. No puedo soportar mi careta. El burro queda trabado.